Hola, Mila, ¿qué tal? Un poquito nerviosa. Mila, nos han dicho que si lo que gustamos de una persona que lleve toda su vida luchando contra la báscula, tú eres la idónea, tú sabes de lo que hablas, ¿verdad? ¿Tienes ahora en estos momentos cuántos años? 24 años. ¿Y has hecho cuántas dietas hasta ahora? Unas 50 dietas. Toda la vida de dieta, ¿cuándo empieza tu lucha contra la báscula? Pues sobre los 12 años, cuando era una cría, el levantarme por la mañana y pensar que tenía que ir hasta el colegio y que tenía que aguantar eso, me insultaban gorda y me llegaron a pegar. ¿Por qué crees que te insultaban? Pues porque es lo fácil, al final siempre se van a meter con lo que ven. Porque yo era feliz, era una niña feliz, a mí me gustaba y los insultos, pues al final te hacen bajarte y sentirte mal y dudar de ti misma. Con 12 años, la primera dieta, ¿cómo se lleva? Muy mal, porque ya de por sí, cuando eres pequeña no te gustan las verduras ni te gusta nada para empezar. ¿Cuántos kilos llegas a adelgazar en ese momento? Mi madre no quiso que lo llevase a rajatabla, entonces no solía pesarme en esa época mucho. Siempre he tenido mal las tripas desde pequeñita y eso, pero a los 16 años me empiezan a mirar y me detectan una enfermedad intestinal inflamatoria. Engordé de los 62 a los 84. Fue tan rápido, de repente no me entran los pantalones, tengo que irme a comprar ropa y pasar de la 36 a la 38 y de la 38 a la 40. Y luego, Dios mío, que voy a esta tienda y no me entra la ropa, tengo que ir a otra tienda donde haya más tallas. Varias veces he llorado en los probadores. No quería ni mirarme en el espejo en el probador, simplemente que me entrasen y poder ir vestida a la calle. ¿Las locuras más grandes que hayas hecho para bajar peso? Dejar de comer. ¿Has dejado de comer? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Estuve sin comer prácticamente una semana. Cuando tú te ves tan mal y dices, he llegado a un límite, quieres bajar. Como sea, y solo tienes eso en la cabeza, el decir, como sea, yo quiero conseguirlo. Y al final, pues haces cosas muy extremas. Eres youtuber, cuéntanos qué haces. Pues yo grabo vídeos contando mis experiencias. Es muy fácil, en el momento en el que discutes con alguien o lo que sea, meterse con los defectos físicos. Solo ves que estoy gorda. Nadie tiene ni puta idea de lo que yo he pasado o dejado de pasar por ser gorda. Tengo barriga y tengo culo. Y tengo jamones, ¿vale? Llevo toda mi puta vida luchando contra mi peso. Luchando con intentar tener el cuerpo que siempre he deseado y nunca consigo. Y siempre vuelvo a recaer. Siempre vuelvo a engordar. Hay muchas personas con sobrepeso que dicen, no, yo estoy feliz así, chica XXL. Entonces, pues igual ella sí, pero yo no sé hacerlo. Es que no sabéis lo que es. Solo me entenderá la gente como yo. En ese momento estaba muy mal. Estaba otra vez con la enfermedad y, bueno, lo pasé mal. Pero, bueno, ahora estoy mucho mejor y me lo tomo de otra manera todo, que es como hay que hacerlo. Es muy importante aprender a creerse a uno mismo, seas como seas. Ella lo ha probado todo, pero está claro que ha hecho 50 dietas. Es decir, ha ido fracasando. Ha hecho 50 veces las cosas mal. Y ha conseguido éxitos parciales y fracasos muy grandes. Estás obsesionado o te han podido aparecer conductas, vamos a decir, anoréxicas o bulímicas, problemas de ansiedad, problemas de falta de autoestima. Es decir, ahí se mezcla mucho el tema psicológico con el tema nutricional.